El presidente Álvaro Uribe Vélez Es una mierda Uribe es un hijo de puta, fascista, terrorista, paraco Un mal parido, güey El sinónimo de violencia Es una propuesta mediática que pretende confundir al pueblo colombiano Sigue siendo un títere de los Estados Unidos Y ofrece más de lo que le piden Creó las Convivir en Medellín Por Dios, yo veo a Uribe de frente y le escupo la cara Acabó con los sectores sociales que luchábamos por los derechos humanos Y que va a dejar en la runa este país Y le meto a mi baqueta entre el culo Es un piro hijo de puta No deja de hacer nada el hijo de puta La gente quería violencia, ahí tienen violencia Hasta el fondo hasta que no salga Va a ser un presidente que va a pasar a la historia como el más adquieto, el más entregado, el más obsecuente con el imperio Siempre hemos sido unos títeres de Estados Unidos El maneje que manda Y lo malo o lo bueno en este caso Es que quienes tienen la clave para que el sistema cambie Son las víctimas otra vez ¡Abajo Uribe! Siempre nos dejamos manejar Me limpio el trasero con Uribe Hay que acomodarse Pero estamos conscientes ¿Dónde nos vamos a meter hijo de puta? O sea, si las víctimas son capaces de identificar una alternativa política Impulsarla para que la paracocracia deje de estar al mando de los destinos de este país Seguramente vamos a tener otra oportunidad De lo contrario, Malcondo no tiene una segunda oportunidad El más grandote le pega al chiquito Pero el chiquito se va a defender Aquí nos gusta la ley de la selva Aunque mucha gente lo pueda entender Así, así, así debe ser la cosa Así, así es como tiene que ser La selva nuestra, verde, linda y hermosa Así, así es como tiene que ser Ay, qué bonito es vivir en la selva Aquí toditos cumplimos la ley También el chico depende del grande Aquí en nuestra selva no hay paje ni rey Dimos en el blanco Es un vampirito donde encierran los dientes No le hagas caso que aquello es normal No le hagas caso que aquello es normal